Habitantes y transeúntes del Centro Histórico de Ayupar denuncian la molestia que genera esta problemática del arrojo de basuras en este sector. Me preocupa porque yo me rehuso que es la quina, la catedral de Rosario. Tengo 27 años que he parado aquí, pero nunca había visto lo que se está viendo hoy. Mucha basura en la calle. Tienes la basura y chúquete, ahí la dejan. Nadie los ve. Tengo 37 años que estoy aquí parado en esta esquina. Siempre calaborándole al pueblo. Si una basurita la veo, es seguir la cojo y la boto. Y hay gente que al contrario. Miren cómo tienen esta esquina aquí. Toda la esquina, este centro histórico que no debe de haber eso. No sé qué es lo que hace falta, pero estamos muy mal. Estamos muy mal con ver a ese lado. Pues ahí que debe tener más cultura con Ayupar. Te invitamos a conocernos. A disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar. Variada gastronomía. Recetas tradicionales y auténticas. Hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar. Buena atención. Exquisita comida. Servicio de karaoke. Y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la restaurante bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.